Lo que quería contarles es que gracias a la ayuda del cuerpo médico del doctor Sebastián Otero, cuando ingresé en diálisis, él fue quien me propuso entrar en la lista de espera del INCUCAI. Bueno, fueron tres años bastante complicados por momentos, pero con muchas satisfacciones también, porque el 25 de mayo cumplí un año de trasplantado, trasplante doble de riñón y páncreas. Y obviamente es como inevitable acordarme de todos los procesos que viví en las clínicas, en la cantidad de compañeros que conocí. Muchos de ellos son músicos, como lo soy yo, y bueno, nos tocó atravesar ese camino. Por lo tanto, es como, digamos, una victoria de vida, si se quiere. Y está buenísimo poder contarlo un tiempo después. Así que, bueno, yo soy un tipo muy agradecido. La familia es lo principal, me parece. La familia y los amigos están ahí siempre. Es necesario, a veces, digamos, tocar fondo para resurgir. Son momentos que van pasando y que uno no se da cuenta, por ahí las macanas que está cometiendo, hasta que pasan. Y la vida va dando, sigue dando oportunidades. Que es necesario tomar conciencia de lo importante que es para muchísima gente, para muchísimas familias, la donación de órganos. Creo que cuando uno dice donar órganos es dar vida, es eso. Cuando uno muere, lamentablemente los órganos no se van con uno, los órganos quedan. El alma queda dando vueltas, pero el órgano termina por pudrirse, digamos. Entonces, está bueno que otra persona que por ahí necesita seguir viviendo, seguir con sus actividades, con sus proyectos, pueda acceder a tal beneficio. Entonces, bueno, tomemos conciencia y seamos donantes. Así que, es inevitable no estar agradecido por estar acá. Gracias.